Según se dijo, el sistema de vigilancia digital complementa la función de los guardias escolares. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, el sistema estará en funcionamiento. Otro detalle que es importante, nosotros hemos estado trabajando enormemente con la seguridad en el horario escolar. Mencionamos previamente que estamos garantizando que cada una de las escuelas en Puerto Rico tengan como mínimo un guardia escolar. Al día de hoy tenemos 1.660 oficiales asignados. Hay una variación de las horas en que los sistemas están entrando en monitoreo. Ya que tenemos escuelas que son institutos que trabajan en horarios nocturnos, tenemos escuelas que son escuelas que los niños permanecen pernoctando, ya que como tenemos CROEF, CROEF, CROEM, tenemos escuelas que tienen horario extendido. O sea que ya mencionó un monitoreo de 6PMCM, pero el monitoreo es variante de acuerdo a la necesidad de cada escuela. Esto se adquirió con 24 millones de dólares en fondos federales. El funcionamiento del sistema se hizo y se hará por los próximos cinco años, subcontratado por la empresa Genesis Security, que precisamente la aseguradora de la empresa tendría que reponer lo robado en las escuelas bajo el tiempo de vigilancia que esté bajo su empresa. Aquí ocurrían los hechos, ocurrían los eventos, nunca se reclamaba ningún tipo de aseguradora, por lo tanto los equipos nunca se volvían a los estudiantes, que es la necesidad de nosotros. Tanto computadora, tanto televisores que resultaban antes, nunca volvían al salón de clases. Ahora sí, ahora ese equipo la acompañe con su aseguradora, siempre y cuando se le adjudique la responsabilidad de que ocurrió dentro del periodo de monitoreo, los equipos tienen que volver en el periodo establecido, siempre y cuando el departamento brinde la información solicitada por la aseguradora. El sistema no solo cuenta con cámaras, sino también con bocinas de alerta que sirven como disuasivo, pues al momento que alguien pasa el perímetro escolar, la persona escucha que está siendo vigilado. Para Noticias 360, Gloria Soltero.